Oye, ¿se puede decir que Luis de la Fuente se siente orgulloso de ser español, católico y teurino y que eso merece tanto respeto como lo contrario? Por supuesto, orgulloso no, estoy orgullosísimo de todo lo que has dicho, por supuesto. Y como soy libre, elijo lo que creo que tengo que elegir. Y dentro de ese marco de respeto que todos tenemos que tenerme, yo respetaré a la gente que me respete a mí, totalmente. Tengo todo el derecho a elegir en mi libertad lo que me guste, y eso hago.